Música Inicio hace cuatro años aproximadamente. Empecé con un pequeño taller en mi casa porque tenía otro trabajo y hace unos dos años más o menos me dedico solo a esto, que es dar clases únicamente. Y empecé con un promedio de cuatro alumnas por turno porque era en la parte del garage de mi casa y ahora son un montón, a veces a la tarde son diez por turno, tengo aproximadamente ochenta alumnas y doy clases de lunes a viernes. Bueno, ¿qué es lo que se busca trabajar? ¿Cómo se trabaja con ellas? Ellas vienen con un proyecto ya con algo en la cabeza planeado para hacer y realizan su pieza de cero. La dejan secar, a la clase siguiente la lijan y la pintan y después la horneamos. El proceso horneado son dos horneadas, esmaltamos y se llevan la pieza terminada. ¿Y cada una va eligiendo su estilo, lo que le gusta? ¿Vos buscás que también ellas vayan descubriendo qué es lo que les gusta hacer? Claro, yo cuando empezás de cero, empezamos técnica por técnica, cada una aprende todas las técnicas. Pellisco, chorizo, plancha vertical, plancha horizontal, todas las técnicas y después que aprenden todas, cada una hace lo que quiere. ¿Cómo ves ser emprendedora, digamos, dando talleres, dando capacitaciones, cursos, en el trabajo con las chicas también? A mí me encanta dar clases, o sea que por suerte me puedo dedicar a lo que me gusta, pero bueno, es como que un día a la vez es el emprendimiento. Yo lo llamo proyecto porque ya dejó de ser mi emprendimiento, pero real es todos los días hacer cosas distintas. Yo además me dedico a la venta de engobes, así que además de dar clases, vengo al taller a hornear y a hacer mis engobes que los vendo para otros talleres y para algunas alumnas que los usan también. Para quienes no conozcan, contame un poquito sobre eso también. La venta de engobes son las pinturas que utilizamos para pintar la arcilla, una de las tantas pinturas que se usan, la más versátil porque la usás en todos los estados de la pieza. Puedes comprar una vez, que por ahí no es tan económico, pero más o menos, y la podes usar para todo. Es más moderno y te permite hacer tu pieza como realmente te guste dibujar, pintar, pintar toda la pieza, pintar partes, calcar, hacer transferencias. Te permite muchas cosas con un solo producto, entonces compras eso y es como la solución para todo. Me comentabas antes también que antes tenías otro trabajo, ahora te dedicas 100% a esto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tan difícil es lanzarse a vivir de esto nada más? Fue muy difícil, sí. La verdad es que tuve que juntar mucho coraje y un día desprenderme y soltar y bueno, ver qué pasaba. La verdad es que a mí ya me iba re bien en mi casa y dije, bueno, ¿por qué me iría mal acá? Y me mandé. ¿Cómo atraviesan estas situaciones un poco de crisis donde a veces estos gustitos son los primeros que se dejan de hacer? Creo que en mi caso particular que doy esto que es una salida para tu salud mental, tengo esa suerte de que la gente trata de dejar otras cosas pero que no sea, no esto que te permite escapar un poco ya que físicamente es poco probable que os puedas crear y estar pensando en otra cosa. Entonces esto te permite venir a crear y en ese momento olvidarte de cualquier otra cosa. Entonces la gente sigue viniendo y jamás me faltan alumnas.